El homenaje tiene que ver con dos cosas, con celebrar a todas las mujeres que son destacadas, tenemos mujeres extraordinarias en nuestra provincia que necesitamos distinguirlas porque son mujeres que son guía y que son nuestro ejemplo a seguir y que hacen camino y por otro lado es una jornada de reflexión, de medir cuáles son las políticas públicas que han tenido éxito y cuáles son las cosas por las que tenemos que seguir avanzando y luchando. Me parece que la igualdad se trata de eso, de estar en los lugares donde se decide y en los tiempos en que se decide, así que tengo mucha expectativa en que este año sea en eso un año distinto y que demos un paso por un Senado 50 y 50.